Hola sean bienvenidos todos en este vídeo se va a realizar la configuración de SD-WAN de Fortinet antes de comenzar con el laboratorio que es SD-WAN para Fortinet SD-WAN es una funcionalidad integrada en el sistema operativo FortiOS lo cual es una tecnología que me permite seleccionar el mejor camino para acceder hacia una aplicación o un servicio que esto puede estar ubicada en un centro de datos remoto o en la nube aparte de SD-WAN es una interfaz virtual que tiene como miembro diferentes tipos de enlaces tanto físicos como lógicos por ejemplo en la parte de enlaces físicos tenemos las líneas MPLS las líneas de banda ancha que vendrían ser 3G y 4G y en la parte de interfaces lógicas tenemos los túneles VPN como por ejemplo IPC también no vendría también ser la parte de bilas SD-WAN también nos permite el uso eficaz de los enlaces WAN maneja varios algoritmos de balanceo de carga y tiene la parte de alta disponibilidad para las aplicaciones críticas de la empresa bueno dicho eso procedemos con la parte laboratorio para ello se va a desarrollar la siguiente topología donde se tiene un firewall FortiGate con 12 enlaces WAN puerto 1 está conectada directamente al proveedor ISP 1 y el puerto número 2 está conectada directamente hacia el proveedor ISP número 2 cada uno con sus diferentes en gateway adicional a eso tenemos una interfaz interna con el siguiente segmento red y dentro de esta red interna tenemos un equipo para las pruebas respectivas la IP que va a tener este equipo va a ser 100.10 lo que buscamos en este laboratorio es la parte de balanceo de carga y alta disponibilidad es decir todo el tráfico generado hacia internet puede salir de forma balanceada tanto por el proveedor ISP 1 como el proveedor ISP número 2 aparte de ello si en caso uno de estos enlaces falla por ejemplo tiene una caída del ISP 1 el tráfico no pueda derivarse de forma automática hacia el proveedor ISP número 2 por lo tanto tendríamos la parte de alta disponibilidad bueno entonces procedamos con la configuración para ello ingresemos al equipo FortiGate una vez ingresado al equipo FortiGate en primer lugar se va a revisar la parte interfaces para ello nos vamos al apartado de en primer lugar tenemos que revisar las interfaces WAN que tenemos ok y las cuales van a ser miembros de las zonas de WAN en caso mío ya tengo definido de acuerdo a la topología que está acá ISP 1 y ISP número 2 y la parte interfaz no interna las cuales están configuradas de la siguiente manera y las cuales están configuradas de la siguiente manera y el ISP 1 pertenece al ROLL1 el ancho de banda estimado es de 2 megas de subida y bajada es recomendable poner para que el ESI WAN pueda tomar mejores decisiones la dirección IP que está configurada en esta interfaz los protocolos permitidos en este caso es 3 megas de bajada y 3 megas de subida la dirección IP que pertenece a esta interfaz y los protocolos permitidos y la interfaz interna que tiene este segmento de red bueno estas interfaces que son de enlace WAN y que van a ser miembros de la zona SD-WAN no tienen que estar referenciadas a ninguna política o objeto o ruta estática tienen que estar libre de uso en esta parte tiene que marcar 0 por lo tanto una vez revisado los enlaces WAN que tenemos configurado en el equipo FortiGay nos vamos al apartado de SD-WAN dentro de este apartado de SD-WAN tenemos 3 menús de configuración zona de SD-WAN reglas de SD-WAN y performance LA en la parte de zona de SD-WAN tenemos una zona predefinido pero en esta ocasión vamos a crear otra nueva zona con el nombre SD-WAN guardamos la configuración tenemos que asignar miembros a esta zona para ello nos vamos a SD-WAN Members indicamos al equipo FortiGay que el ISP número 1 sea miembro de la zona SD-WAN y tenemos que poner el Gateway lo cual es 172.16.10.1 tal como está en la topología y guardamos la configuración el mismo procedimiento para la interfaz ISP1 SD-WAN Members quiero que la interfaz ISP número 2 sea miembro de la zona SD-WAN y el respectivo Gateway 172.16.20.1 y guardamos la configuración una vez agregados los enlaces WAN a la interfaz virtual SD-WAN antes de pasar a otras configuraciones de SD-WAN lo que tenemos que hacer es crear una ruta estática y una política esto nos va a permitir las salidas a internet y aparte de ello para hacer las pruebas respectivas y bueno para ello nos vamos a rutas estáticas le hicimos el equipo FortiGay para que pueda salir hacia cualquier red lo haga a través de esta interfaz virtual que es SD-WAN es una ruta por defecto hacia la interfaz SD-WAN y guardamos la configuración luego nos vamos al apartado de políticas y objetos políticas de Firewall y dentro de esta vamos a tener una política implícita esta política viene en todos los equipos FortiGay bueno lo que hace es denegar el tráfico tanto de entrada y salida es decir todo el origen todo el destino todo el tiempo todos los servicios y la acción sea denegada vamos a crear nuestra regla asignamos un nombre en esta ocasión en esta ocasión va a ser internal a SD-WAN ¿ok? todo el tráfico que venga de la red internal que vaya hacia la interfaz SD-WAN y el origen sea el segmento de red de la red internal que es el 100.0 en la parte del destino que puedan haber en cualquier sitio todo el tiempo y los servicios necesarios en este caso va a ser los protocolos de acceso a la web y los protocolos de correo vamos a poner y para hacer las pruebas vamos a poner vamos a permitir el protocolo ISM y la acción sea aceptada el modo de inspección va a ser de flow base si ustedes están configurando un escenario real y ya quieren implementar la parte de la solución de UTM de FortiGate es decir la parte de antivirus de PC bueno sería bueno que puedan poner la parte proxy base para que el análisis sea más profundo si es que es necesario habilitamos NAT bueno lo que hace es enmascarar con las direcciones IPs que están configuradas en esta interfaz SD-WAN bueno los demás parámetros dejamos tal como está y guardamos la configuración una vez terminado tanto la parte política y rutas estáticas vamos a continuar con la parte de SD-WAN para ello nos vamos al apartado Network SD-WAN y si nos fijamos por ejemplo una vez que ingresamos vemos no estadística acá en la parte superior entre estas dos interfaces interfaces WAN a nivel de ancho de banda por volumen y por sesión esta distribución de tráfico lo define una política implícita que viene por defecto en la SD-WAN reglas si ingresamos tenemos un algoritmo que viene por defecto lo cual es la parte de source IP aparte de ello tenemos varios algoritmos de balanceo a nivel de sesión por spillover por source destination IP y por volumen bueno en la parte de volumen yo le indico la parte de la ancho de banda en este tipo de balanceo por ejemplo creo que sea 40% de ancho de banda SP1 y el 60% creo que se usa de la ISP número 2 el número máximo que podemos introducir es de 255 si yo pongo 256 me indica que el valor tiene que ser como máximo 255 con estos números nosotros podemos jugar si es que tenemos varias interfaces WAN en este caso vamos a dejar 60% en la parte del balanceo de source destination IP lo que hace es que todo el tráfico generado desde una IP de origen a una IP destino mantenga la interfaz ok es decir que si en caso escoge la parte de interfaz ISP número 2 va a mantener esa interfaz en la parte de spillover lo que hacemos es poner un límite de ancho de banda a las interfaces WAN que tenemos por ejemplo vamos a esta ocasión tenemos que poner ancho de banda de ingreso vamos a poner 2 megas egreso también vamos a poner 2 megas en ISP número 2 vamos a poner 3 megas ingreso y esta parte sería egreso bueno este tipo de balanceo funciona de esta forma primero va a usar todo el ancho de banda de ISP número 2 si es que sobrepasa automáticamente va a pasar a ISP número 2 si tenemos más interfaces va a seguir así sucesivamente otro balanceo tenemos a nivel de sesión bueno esto es algo parecido igual que el parte de volumen pero esto es a nivel de sesión yo le digo ¿no? quiero que el 50% de las sesiones sea a través del ISP número 1 o el 40% en esta ocasión y el 60% a través del ISP número 2 igual podemos jugar con los números si es que tenemos más interfaz esto debido a que yo tengo en el ISP número 1 2 megas de velocidad tanto de bajada y subida y en la parte ISP número 2 tengo 3 megas de velocidad tanto de bajada y subida por eso no pongo el 40% hacia el ISP 1 y el 60% hacia el ISP número 2 y el último algoritmo que viene por defecto es la parte de source IP bueno esto lo que hace es cuando el tráfico se genera desde un IP de origen se va a mantener con la misma interfaz ok es decir que si escoge el ISP número 2 siempre va a mantener con esa interfaz ISP número 2 bueno en esta ocasión vamos a escoger tipo de balanceo a nivel de sesión ya está configurada y guardamos ya antes de crear nuestras propias reglas en la parte de SD-WAN vamos a definir un performance LEA bueno ¿qué es lo que hace este performance LEA? lo que hace es realizar un monitoreo constante de nuestros enlaces WAN que tengamos lo hace utilizando estos parámetros pérdida de paquetes latencia y gear si nos fijamos acá en la parte inferior tenemos ya varios ejemplos predefinidos por ejemplo tenemos de Amazon de Office si ingresamos por ejemplo a la parte de este ejemplo que es de Amazon bueno lo que hace en el fondo este performance LEA es enviar consultas HTTP hacia el servidor Amazon ¿no? lo puede hacer a nivel de PIN HTTP o DNS y luego tenemos que especificar o qué usuario o qué interfaces perdón van a participar en este monitoreo podemos decir que sean todas las interfaces de S1 que tengamos de nuestro equipo FortiGate o que podemos especificar bueno en esta ocasión vamos a especificar qué es lo que participe en ISP número 1 y ISP número 2 ¿ok? y en la parte de SLA Target indicamos la parte de latencia la parte de gear que va a ser 50 como mínimo y la parte de pérdida de paquetes que va a ser 5% en la parte del estado de link ponemos acá cuánto tiempo se va a realizar estas pruebas con estos parámetros que hemos configurado a estos 12 enlaces 1 y luego cuántas pruebas fallidas tienen que pasar para que pueda declarar una de estas interfaces como inactivo si en caso se cae si en caso se vuelve a habilitar por ejemplo y ese P1 tiene una falla y vuelve a activarse tiene que haber 10 pruebas satisfactorias para que pueda considerar nuevamente como activo bueno esa es toda la configuración la parte de performance L.A. y guardamos podemos crear nuestras propias con los servidores que tengamos no Amazon o Microsoft Azure bueno son los mismos parámetros de configuración una vez que tenemos definido nuestra performance L.A. si nos fijamos ya tenemos tanto pérdida de paquetes latencia si nos fijamos por ejemplo nos marca rojo debido a que sobrepasó dijimos que como mínimo era 250 y ha sobrepasado por eso es la que nos marca bueno esto se actualiza constantemente ahora ya se normalizó y los dos interfaces no están trabajando pérdida de paquetes latencia y gear acá podemos ver también puerto 1 puerto 2 en la parte de pérdida de paquetes en la parte de latencia también puerto 1 puerto 2 y en la parte de gear puerto 1 y puerto 2 y una vez que tenemos configurada la parte de performance L.A. vamos a continuar con las reglas de S.G.1 ok para ello vamos a crear otra nueva regla entonces en esta parte que es lo que tenemos que hacer el nombre de la regla la parte de origen ok si tenemos control a nivel de usuario grupo también podemos poner acá la parte del destino puede ser un grupo de direcciones IP o todas las direcciones de destino los servicios de internet que tengamos y las aplicaciones en la parte del destino y en esta parte tenemos que escoger la interfaz de salida como vamos a escoger de forma manual el que tenga mejor calidad el menor costo de los enlaces WAN el que tenga el menor costo o maximizar el ancho de banda vamos a realizar con cada uno de ellos un ejemplo primero vamos a comenzar con la parte el enlace que tengamos en ese momento con el mejor rendimiento por ejemplo para una aplicación crítica va a ser para office 365 ok en la parte de origen escogemos nuestra red interna en la parte del destino vamos a escoger el office 365 y en la interfaz de salida que escoja la interfaz que tenga o sea el mejor interfaz que tengamos o el enlace WAN más estable que tengamos en ese momento eso lo vamos a analizar con el performance SLA que hemos configurado y el criterio que va a evaluar puede ser latencia header y de paquetes vamos a dejar en latencia es decir el que tenga menor latencia o sea con los parámetros que hemos configurado en la parte performance SLA el que tenga menor latencia es por donde va a salir el tráfico puede ser ISP1 o ISP2 guardamos la configuración creamos otra regla en esta ocasión vamos a usar el que tenga menor costo de nuestro enlace WAN esto va a ser por ejemplo para la aplicación de linkedin en la parte del origen escogemos nuestra red interna destino vamos a escoger linkedin en su versión web y la interfaz de salida puede escoger el que tenga menor costo escogemos las dos interfaces que tenemos y la parte de SLA bueno ¿qué es lo que va a hacer esto? perdón bueno en primer lugar lo que va a hacer es evaluar con este performance SLA que hemos configurado ya si una de estas de estos enlaces que tienen cumplen con este performance SLA va a enviar por ese enlace pero si en caso cumplen los dos lo que va a considerar es el que tenga menor costo guardamos la configuración y creamos otra regla en este caso vamos a crear maximizar el ancho de banda ¿ok? esto va a ser para Facebook en la parte de origen nuestra red interna en la parte del destino la aplicación Facebook en su versión web y escogemos las interfaces WAN y la parte de SLA bueno esto funciona de la siguiente manera va a evaluar con este performance SLA estos dos enlaces WAN si en caso cumplen va a aplicar un balanceo de tipo wrong robin para que puedan balancear o equilibrar el tráfico si en caso no cumple va a utilizar el proveedor ISP número 1 esto es en orden de arriba hacia abajo nos faltaría el último lo cual es de forma manual esto es el comportamiento como un PBR vamos a utilizar por ejemplo normalmente se usa esto para poder excluir del balanceo vamos a excluir este equipo que tenemos en nuestra red interna con este tipo de configuración vamos a poner Windows 10 por ejemplo Windows 10 en la parte de origen solo la dirección IP que es 100.10 en la parte del destino todos ya que puedan haber en cualquier sitio y de forma manual y escogemos que este equipo siempre salga por la interfaz ISP número 2 y guardamos la configuración recordemos que las reglas SD1 se ejecutan de lo más específico a lo general por lo tanto esta regla es más específico que los demás por lo tanto tenemos que subir una vez que tenemos creada las reglas de SD1 ahora vamos a realizar las pruebas respectivas indicamos que este equipo no siempre puede salir a través de ISP número 2 no lo estamos excluyendo del balanceo y vamos a hacer una prueba vamos a ingresar el equipo fijamos que este IP config para determinar si tiene este IP si efectivamente tiene 100.10 y vamos a hacer un tracer para si realmente funciona esa regla que hemos definido vamos a tracer a 8.8 y debe salir a través del ISP número 2 lo cual el gateway es 16.20 si efectivamente está funcionando la regla también vamos vamos a probar la parte de alta disponibilidad vamos a dejar un pin constante y vamos a desactivar la interfaz en este caso vamos a desactivar la interfaz ISP número 2 nos vamos a la parte de interfaces desactivamos y debe continuar el pin si nos fijamos no hay ninguna pérdida de paquete y por lo tanto tenemos la parte de alta disponibilidad bueno prácticamente eso sería toda la configuración de SD-WAN bueno hemos configurado la parte de performance LA si nos fijamos por ejemplo ya declaró esta interfaz ISP número 2 como inactivo las reglas de SD-WAN hemos hecho con todos los interfaces de salidas tanto manual como que tenga mejor rendimiento en el enlace el menor costo y maximizar el ancho de banda y la parte de la zona de SD-WAN acá en la parte superior podemos observar la distribución de tráfico entre estas dos interfaces a nivel de ancho de banda a nivel de volumen y por sesión bueno prácticamente eso sería toda la configuración de SD-WAN esto es una configuración básica y espero que sea de utilidad y saludos a todos